Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana y aquí comienza Expediente Final. Bienvenidos. En el día de hoy llevaremos hasta sus hogares la cronología de la muerte del actor Miguel Murillo, uno de los pioneros de la televisión nacional, quien falleció el 15 de agosto del año 2017. Ya cuando él me llamó a comer a las siete que tenía un dolor en el pecho, que yo, bueno, pues cerré rápido, me subí, llamé a los muchachos. Nos dice que él está muy grave, entonces que le iban a remitir a otro hospital porque no alcanzaba a llegar. Llamó a mi mamá, como que su papá se murió. Claramente me destruí, o sea, me destruí total. Miguel estaba muy deprimido porque ya nadie lo contrataba. Tenía 12 años sin actuar y aceptar que los ciclos se cierren, pues no es un asunto fácil. Su economía se vio gravemente afectada y eso lo tenía muy desanimado. Que lo recordaran como era, no que lo recordaran como Miguel estuvo enfermo o tuvo artritis. Momentos como de angustia, ¿no? De ver que no hay trabajo. De pronto más de él de sentirse olvidado. Hasta su aspecto físico cambió porque pues se dejó crecer el cabello muy largo, una barba que le llegaba aquí hasta el pecho. Y tal vez, si él hubiera tenido el trabajo que quería, que necesitaba para demostrar más su talento, para sostener a su familia, la enfermedad no hubiera sido tan implacable. Combatió muchos años con una agresiva artritis degenerativa. Los dolores eran impresionantes. Finalmente murió por un infarto culminante. Sus huesos se fueron deformando. Una prueba, pues para todos y para todos en familia. Se abre el expediente final del recordado actor Miguel Murillo, quien trabajó en importantes producciones como Sarabanda, ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? El zorro, la espada, la rosa, la venganza y muchos más. Trabajar con él era bueno porque él estudiaba bien, trabajaba bien. Él hizo muchos antagónicos muy bacanos, diferentes. A nivel personal empezó a caer, a caer, a caer. Miguel empieza una depresión muy fuerte. Es lamentable porque a uno la depresión obviamente tiene repercusiones psicológicas. Pasaste horas y horas haciendo las mismas reflexiones pegado a ese espejo. Miguel Murillo tenía un pálpito en su corazón. Desde muy joven, mientras trabajaba en los cultivos de caña en Ocaima, Cundinamarca, soñaba con estar en grandes escenarios. Deseaba ser un artista con gran reconocimiento en la radio y el teatro nacional. Y ahí, estando en ese proceso, él, con un radiotransistor que en esa época se usaba, él escuchaba las radionovelas. Entonces, en esa época, pues, el hecho de escuchar radio, eso era como el Netflix de hoy día, pero poniendo a jugar el imaginario, escuchando radio e imaginándose todas las historias y eso era encantador. Yo recuerdo que cuando era una niña, bueno, muy chiquita, muy pequeñita, y ahí entraba, digamos, a su estudio de pinturas, para mí era algo supremamente mágico. Miguel fue uno de los pilares de la época dorada de la televisión. Yo tengo, pues, innumerables recuerdos de él como actor y, obviamente, esos recuerdos se convirtieron a la vez como una escuela, a título propio, a título personal, para aprender, seguirlo como ejemplo. Hay noches que resulta francamente imposible lidiarlo. Hacia 1975 se dedicaba a ser profesor de filosofía. Tenía 24 años cuando tomó el riesgo de dejarlo todo para irse a labrar un futuro como artista. O sea, sentía que el tiempo iba pasando y él tenía que aprovecharlo. Con muy pocos ahorros llegó a la capital a tocar cuestas, sin saber si algún día se le abrirían. Solo tenía fe en su talento. Yo sospecho dónde puedo encontrarlo, hermano. Si usted me lo permite, voy a buscarlo. Miguel se enamora de la actuación y con una efervescencia y con una fuerza tan grande que dice, no, yo tengo que algún día estar ahí, metido en esa radio, como todos los actores que están interpretando a sus personajes, y yo tengo que irme a Bogotá a ejercer como actor y abrirme camino. Eso es como el detonante para que él se inspire y llegue a Bogotá. Vaya, pero sí es mi hermano Juan Luis. Miguel fue un actor que básicamente fue empírico. Digamos que él no tuvo una preparación de escuela o digamos que hizo talleres o digamos que tuvo una carrera de teatro fuerte. No, no la hubo. Sí hizo teatro en una sola ocasión con Fanny en el Nacional, pero él se formó en el oficio. Y esa fue una gran fortuna que él tuvo, que es una fortuna que no tiene muchos actores. Al llegar a Bogotá, de inmediato fue a ofrecer su talento en Radio Todelar. El famoso locutor y director radial Gaspar Ospina le dijo que no. Yo vengo de Nocaima, soy profesor, pero me encanta la actuación. ¿Qué experiencia tiene usted? Yo la verdad no, algunas cositas que hice en el colegio como profesor, pero nada más. Pero dame una oportunidad, dame un bolito, se llamaba eso. Un bolito era como un parlamentito chiquito en el libreto. Y dame la oportunidad, le insiste tanto a Gaspar, y Gaspar le dice, bueno, léame esto, a ver cómo se encuentra de interpretación, de voz. Y definitivamente Miguel no dio pie con bola, no sirvió para nada. Y lo chistoso de esto es que Gaspar le dice, bueno, mire, Miguel, allá en la esquina, a la vuelta, hay una sastrería, ahí hay un sastre, y están buscando a una persona que pegue botones. Váyase y pídale trabajo para pegar botones al señor, porque usted no sirve para esto. Cuando se sintió listo, regresó, y ahí lo contrataron. Así las cosas, debutó como actor con un pequeño personaje en la famosa serie Calimán, al lado de Gaspar Ospina, quien era el protagonista, y de Erika Krum, quien interpretaba a su compañero Solín. Y efectivamente Gaspar le da la oportunidad de empezar con cosas pequeñas, y logra entrar a Todelar y hacer una, digamos que una escuela, podría decirse así, una trayectoria, digamos, importante en la radio, haciendo radionovelas. Despreocúpate, hombre, estamos completamente solos. Don Rogelio salió desde muy temprano, por eso te pedí que vinieras. Él se fue haciendo en el oficio, poco a poco, y con cada director, con cada producción, él fue adquiriendo un peso actoral y un profesionalismo imponente. De hecho, yo veo grabaciones, las primeras grabaciones de Miguel, y tenía su voz muy chiquita, y como en la espalda, y hablaba como así, un poco tímido, y su proceso de empezar, ¿no? Cuando uno ve los últimos trabajos de Miguel, tiene esa voz presente, bonita, su presencia escénica. Eran errores de la naturaleza, una carga para sus familias. Luego participó en la ley contra el AMPA y en otros programas. La radio le gustaba, pero sentía que no lo llenaba completamente. Al poco tiempo, aparecería una oportunidad que le cambiaría la vida. En la pantalla chica formó parte de una serie llamada Las aventuras de Tom Sawyer y La cabaña del Teotón, de la productora Cromavisión. Colombia lo conoció con un papel más relevante en el cuento del domingo en 1984. Y de ahí pasó a vivir la vida. Revivamos nuestra historia, pero sigo siendo el rey y muchos más. Y le fue bien a él en televisión. Coincidimos en algunas novelas. Y siempre fue igual que cuando yo lo conocí en la radio. Muy formal. Pepe llama a Miguel nuevamente a hacer vivir la vida. Vivir la vida era protagonizada por Juan Fischer y Jennifer Stephens. Entonces Miguel era como el antagónico de la serie. Ha sido un personaje lamesuelas, chismoso dentro de la compañía. Una empresa ahí en donde se suscitaba la historia. Y era un personaje bien fastidioso. Lo cierto es que este personaje le da a Miguel definitivamente es el trampolín y el punto de partida para que Miguel empiece su carrera ya consolidada y de manera definitiva. Por todo cuando salió Paquita Gallego. Que amaba, que amaba Paquita Gallego con todo mi corazón. Era pues de esa época. Y claro, pero ahí como al detective así, todo lindo. A mí me gustó mucho esta fe. Es el legado de un hombre íntegro. De un actor disciplinado. De un actor que sabía que tenía que estudiar. Que tenía que crear. Que tenía que hacer creíble el personaje ante el público. Un hombre que, a pesar de sus múltiples caracterizaciones, a través de ella se reflejaba su carisma. Pero quiero que tú, amigo mío, disfrutes esta fiesta en compañía de la mujer que amas. Este hijo de Nocaima, Cundinamarca, se dejó flechar por Cupido. Una hermosa jovencita llamada Diana conquistó su corazón. Y cuatro años después de contraer nupcias, nació su primera hija, Valentina. 1988 fue un año maravilloso para él. Fue papá. Y a los pocos meses recibió el premio India Catalina como mejor actor de reparto por la novela Las Muertes Ajenas. A él lo llamaron y le dijeron, bueno, se ganó una India Catalina. No lo creía. Entonces pienso que fue, significó cumplir un sueño. Era un antagonista con Germán Escayón y otro actor que no me acuerdo. Tres actores maravillosos haciendo tres personajes que eran unos ñeros y unos tipos rupestres y, mejor dicho, viciosos, hasta la médula. Y Miguel hacía un personaje así, ñero, feo, papá. Y se ponía el dedo acá y era, pero era una cosa maravillosa. El uno era el sentimental, que era el muleto, que interpretaba yo. Y el otro era el que era muy resabiado, muy pícaro, que era el tuerto. Entonces él catalizaba esas dos cosas. No, esas características con una inflexión verbal que era muy bacana la que hacía. Este señor Miguel Alfonso Murillo, que lo veía uno en esos papeles antagónicos admirables, yo lo admiré cuando yo lo vi en tuyo en mi corazón. Deberías irte. Si él sabe que todavía estás aquí, vamos a tener problemas. No tiene por qué saberlo si tú no se lo dices. Ya te dije que estás sospechando. Su reconocimiento crecía de manera incontrolada. Su nombre tenía gran notoriedad. Las fiestas a las que asistía tenían fama. Sus amigos de Farra eran los actores Mario Eugenia Dávila, Luis Fernando Montoya, Edgardo Román, Jorge Emilio Sarazar y muchos más. Con la fama y la buena remuneración, llegaron nuevas amistades. Y de paso se volvió un conquistador. Tema que no le agradó a su esposa y llegó la separación. Las relaciones con Diana, su primera esposa, fueron decayendo, se fueron deteriorando y definitivamente tuvieron que separarse. Me acuerdo desde mi niñez, fue muy bonita. A los cuatro añitos, cinco añitos. Ya de ahí fue, pues la comunicación fue prácticamente nula. Solamente lo veía por televisión y pues en mi caso, la verdad, yo no solía decir voy a ver la novela, sino yo decía desde niña voy a tener una reunión con mi papá por la noche, voy a ver a papá. Yo era muy chiquita, no tengo recuerdos, muchos recuerdos de eso, así como tal como separación. Lo que me cuenta mi hermana fue que obviamente nos fuimos de Bogotá para Pereira y ahí empezamos una vida nosotras, mi mamá, mi hermanita y yo. Y pues fue difícil, pues para mi mamá también fue un poco difícil. Diana se queda con ellas y esto para Miguel fue devastador y fue muy duro, muy triste porque de ahí en adelante me atrevo a decir que Miguel empieza a tener una, a decaer poco a poco, a nivel personal empezó a decaer, a decaer, a decaer, porque anímicamente no se sentía bien, no se sentía completo. Miguel empieza con una depresión muy fuerte y es aquí donde Miguel pues se encuentra con lo más difícil de su vida y fue la enfermedad que hereda de su padre, una artritis degenerativa, que se fue agudizando por la depresión y por la pérdida de sus hijas. Una prueba, pues para todos y para todas en familia. Casi todas las enfermedades son de tipo emocional y tal vez si él hubiera tenido el trabajo que quería. Nunca se rindió, fue muy valiente. Yo siempre he creído que la fuerza de lo natural supera mucho a lo creado por el hombre, a todo lo científico. No todo lo investigado ha sido revelado y Colombia está conociendo la cronología de la muerte del actor Miguel Murillo. Participó en importantes producciones como Sarabanda, Los pecados de Inés de Hinojosa, El Divino, no porque mataron a Betis, era tan buena muchacha y muchas más. Tenía un don especial para actuar, muchos quedaban aterrados por la gran facilidad que tenía para cambiar de piel. Mientras estés hospitalizado nada puedes hacer contra ese hombre. Uno de los personajes más famosos que interpretó fue el padre Américo Monsalvo en La Venganza. Le decía a uno, pasemos letra, pero pasemos letra era como para compaginar su papel con el de uno, el diálogo que íbamos a tener que saliera muy bien, que saliera espontáneo, que saliera creíble como a la gente le gusta verlo. Fue un punto definitivo para que Miguel empezara una carrera tan sólida y tan interesante con RT y Televisión en esa época. Respaldado por Julio Jiménez, porque Julio, definitivamente, Julio adoptó a Miguel como un consentido para todas sus series. Que a mí me haya gustado mucho el Papa Cumbaya, muy representativo del papel de él. Lo acompañábamos a las grabaciones, me gustaba mucho de lo grabar. Buen padre, buen esposo, buen actor, buen ser humano, de verdad. Nunca comentaba nada de nadie, nunca había con él un chisme, con él nada desagradable por nadie. Hermesita, ¿por qué no hacemos una cosa? Entras por la maleta y yo mientras voy a la estación de policía y te recojo en 20 minutos. Mi papá era una locura verlo caminando por la casa con los libretos. Nosotros le ayudamos a ensayar a él, hacíamos del personaje contrario, ¿no? Entonces él ensayaba su línea, nosotros pues interactuábamos con él en ese sentido. Y antes de grabar, un día, dos días antes, estaba por toda la casa metiéndose en el papel. Yo era muy niña, cuando él empezó a grabar muchas novelas, era muy niña, pero me gustaba, me gustaba verlo grabar, me gustaba cómo leía los libretos, esa magia que le metía, esa emoción. Siempre era muy emocionante, siempre, siempre era felicidad absoluta porque él nos involucraba a nosotros, como venga, ayúdenme aquí, repasemos letra. Entonces hacíamos el otro personaje mientras él ensayaba. Entonces él decía como, bueno, qué errores tengo, qué puedo mejorar para la próxima. En honor de Chabela Rosales y de Anselma Infante. Las dos felices novias de los hermanos Cadena. Conmigo no cuenten para esa celebración. Recuerdo mucho, pero sigo siendo el rey, que él hacía un personaje que era un hermano, los hermanos Cadena. Eran siete, él estaba dentro de los principales con Zain Castro, recuerdo mucho. Y esta novela tuvo un éxito impresionante con Caracol, obviamente. Un orgullo muy, muy grande, él era un gran actor, un gran artista y lo admiro mucho, lo admiro profundamente. Y me encantaba verlo actuar, me encantaba, me encantaba ver las caras que ponía, como movía las manos. A pesar de que cuando estuvo enfermito que ya no podía moverse mucho, me encantaba igual el hecho de que siempre era tan fuerte. Muchos antagónicos, muy bacanos, diferentes, compartíamos una misma afición que la pintura, él pintaba también. Todos mis recuerdos son de series muy importantes y que todo lo que Miguel hacía se convertía en éxito. No sé por qué, pero él tuvo ese ángel y era ese actor que tenía ángel, como se llama en el medio, y lograba que esas series se convirtieran en éxito. Hacia 1993, el reconocido actor estaba enfrentando una fuerte depresión por la distancia que tenía de sus pequeñas y amadas hijas, a Valentina y Alejandra. En medio de la soledad, se refugió en los brazos de una mujer amorosa que lo conquistó rápidamente. Con Nayib, tuvo su tercer bebé, a quien llamó Miguel. Cuando yo lo conocí, él estaba terminando con la primera señora. Entonces, él estaba como en esa cosa de, pues sí, en esa decepción tenaz. Y entonces, bueno, empezamos a hablar y hablar y salimos. Y fue una relación en la que ocho días, digamos, ahí sí comence el cuento, ni novios ni nada. Nos fuimos, vamos a vivir, vámonos a vivir. Y así duramos 26 años. Ella llega en el mejor momento, digamos, hablando del mejor momento en cuanto a la enfermedad de Miguel y en cuanto a su situación. Me refiero a esto porque, pues, ella fue un apoyo muy grande, ¿no? O sea, ella desafortunadamente tuvo que recibir a Miguel en uno de los momentos más vulnerables y más difíciles por su salud, ¿no? Entonces, Nayib, pues, fue un pilar y un soporte muy importante para Miguel. Muy dedicado al hogar él. Cuando no grababa, eran las 24 horas del día ahí con ellos. Yo le decía que era el niño tonto, el grande. Que peleaba con los muchachos, con los juguetes. Bueno, eso mantenían jugando. Quería un varón, quería un varón y pues llegamos, llegué yo. Todos tenemos la obligación de protegerlo y enseñarle a ser muy macho. ¿Han entendido? Sí, hermano. 11 años pasaron para reencontrarse con sus hijas mayores. Y nunca más se separó de ellas. Y siempre estarás en nuestro corazón, papá. Te amamos. Para mí el encuentro significativo con él fue... El volverle a ver la cara. El volverle a ver, sobre todo, como los ojos. Porque eso es algo que muchas personas recalcaban de mí. Decías que en los ojos te pareces a él. Y digamos, él... Bueno, él también tiene algunos rasgos a Alejandra. Pero digamos, en la forma de hablar, el tono de hablar, al principio era hola Valentina, hola Alejandra. Y luego fue como ese acercamiento. Como que otra vez volví a ver a mis niñas. Otra vez volví a ver a mis chiquitas. Fue un momento muy bonito. Fue una relación que yo creo que fue corta. Porque, pues, lastimosamente no tuve la oportunidad de verlo tan seguido como hubiera querido. Pero sí, una relación muy bonita, muy especial. Las volví a ver. Sé que están bien. Han crecido mucho. Y fue algo muy bonito. Y el ver a mis hermanitos tan bien, tan bellos. O sea, fue algo que yo digo, gracias Dios. O sea, por esta nueva oportunidad de volver a ver, de volver a verlo y volver a ver también a mis hermanos. La expectativa, él estaba tan feliz de vernos. No podía creer que estuviéramos ahí con él. No podía creer que estuviéramos con mis hermanitos, con la Jive. Él estaba tan, tan feliz. Aunque haya trueno, relámpago y llueva, siempre vamos a ir al parque. Era algo que él decía. Y siempre íbamos al parque. O sea, era como que los domingos íbamos al parque. Y era una unión. O sea, comer pollo, jugar y eso. Y así lloviese, te lo juro. Así lloviera, íbamos al parque. Era como algo que nos mantenía unidos. Lord, ayúdame. Estoy destrozado por el dolor. Con el correr de los años, Miguel no era el mismo hombre de antes. Su cuerpo le estaba enviando señales de alerta. Las manos las tenía con muy poca movilidad. Las articulaciones le dolían. Caminar era prácticamente imposible para él. Y finalmente, los médicos determinaron que esa inflamación, las articulaciones que le provocaban tanto dolor y rigidez, era artritis degenerativa. Como era hereditaria, era una de las peores artritis, al punto de que estuvo postrada un tiempo. Pero nosotros con ese amor, y yo me acuerdo tanto los niños pequeños, perdón. Y era haciéndole masajes a él y sacándolo adelante. Lo que pasa es que es un proceso degenerativo que va lentamente y hay momentos en que tal vez por la depresión, la tristeza, el dolor, puede aumentarse más. Ya después empezó a andar con muletas, porque la tristeza era degenerativa, entonces sus huesos se fueron deformando. Y evidentemente fue una prueba, pues para todos y para todos en familia, de mirar como esa unión. Una prueba de sobresalir con ese amor entre todos. Para mí fue un cambio un poco drástico, porque del poco recuerdo que yo tenía de él cuando era niño, cuando yo era niña. Es que era un hombre muy alto, muy fuerte, un roble. Hasta su aspecto físico cambió, porque pues se dejó crecer el cabello muy largo, una barba que le llegaba aquí hasta el pecho. Quierase o no, pues eso contribuyó también a que Miguel adquiriera otro casting, otra propuesta para otros personajes. Y efectivamente, al final lo llamaron más por su casting, para ser personajes como animáticos, más misteriosos. Los directores de las novelas se enteraron de su estado de salud y dejaron de tenerlo en cuenta para los personajes. Eso lo afectó en su parte emocional y espiritual. A las grandes dolencias de su cuerpo se le sumó el hecho de la falta de empleo. Su economía empezó a desestabilizarse. Muy angustiosos a veces, pero pues yo empecé a elaborar también, ayudando, colaborándole a él, porque a mí me tocaba, como me dice, correr. Los tres niños, los tres, mis tres hijos eran pequeñitos, a mí me tocaba, llévelos al jardín, devuélvame, corre, lleve a Miguel a terapias. Como he dicho, fue unos años durísimos, pero siempre agarrita de la mano de Dios, que es lo más importante. Casi todas las enfermedades son de tipo emocional. Y tal vez, si él hubiera tenido el trabajo que quería, que necesitaba para demostrar más su talento, para sostener a su familia, la enfermedad no hubiera sido tan implacable. Momentos como de angustia, ¿no? De ver que no hay trabajo. De pronto, más de él, de sentirse olvidado. Yo creo que un actor que ha sido muy reconocido, el verse en pantalla y ver que ya no lo llaman o que no lo están llamando, que no están siendo útiles, pues debe ser frustrante. Con mucho amor lo que lo hizo salir adelante la familia unida. Y él siempre decía, o sea, que la familia está unida. Independientemente de lo que pase, siempre estamos los cinco y decía mucho que somos un pinar. Si uno se cae, pues el resto se va a caer. Entonces siempre estuvimos ahí muy unidos. Fue muy difícil, muy difícil porque empieza la parte económica de caer. El trabajo ya no era el mismo, ya pues los directores, ya las producciones, pues no lo tenían muy en cuenta porque la capacidad y la vitalidad y el rendimiento no era igual, ¿no? Esa parte hasta ahí fue muy, muy complicada. Es lamentable porque a uno la depresión obviamente tiene repercusiones psicológicas, obviamente, por ser una depresión y físicas. Pero lo logró, digamos que logró sobrellevar esa etapa y de alguna manera lograba trabajar. De hecho, ese casting que le adoptó a lo último, de su barba larga y de lo que adoptó con su enfermedad, le sirvió para muchos trabajos. Nunca se rindió, fue muy valiente, muy berraquito y muy valiente a pesar de la enfermedad tan dura. Nunca se rindió para nada. O sea, por más obstáculos que la vida le pusiera, él sabía cómo sobrepasar encima de cada uno de ellos. O una sonrisa y nos enseñó mucho eso, ¿sabes? Como a pesar de que haya una muralla, ustedes van a tener la forma y la capacidad de salir adelante y pasarla, ¿me entiendes? Dentro de tantos consejos que nos daba cuando nos hablaba, había uno en general que nos decía a todos nosotros que era la unión hace la fuerza. Yo he tenido como esa capacidad de saber en qué momento alguien está sufriendo y por qué. Y empiezo desde ahí a hacer reflexiones y a buscar todo lo que tiene y a ver de qué manera se le podría ayudar. En trabajo, pues lamentablemente no podíamos, pero en otras cosas sí. Y fue muy satisfactorio y hermoso haber tenido a la familia completa mucho tiempo por estos lados. Y pues allá nos dieron la noticia que no voy a alcanzar a vivir. Claramente no lo vi como me hubiera gustado, lo vi en un cajón, o sea, fue más difícil. Leó la muerte de mi papá, Dios mío. Esto fue como que, ¿qué, qué? Permítanme invitarle esta noche nuevamente y le prometo solemnemente que voy a cambiar de conversación. El expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del recordado actor Miguel Murillo, quien falleció en 2017 por un paro cardiorrespiratorio derivado de varias enfermedades previas. Hoy, nuestro equipo periodístico abre su expediente final. Pero después no sé qué. Un hombre discreto. Un actor que nunca buscó la fama porque sí, sino a través de lo que él mismo creaba y producía. A mí me da mucho pesar de que él pudiera desprenderse de algunas cosas debido a la enfermedad. Por ejemplo, a sus talentos, porque no solamente el talento de él era actuar, sino que también era la pintura. Era una persona que era ético en el oficio, amaba la profesión y entonces era totalmente entregado. ¿Qué más puedo decir de él? Magnífico, actores que tenían un peso, unos quilates en su categoría como artista. Por la fuerza impresionante que tenía su espíritu, volvió a los escenarios y fue así como Colombia disfrutó de su talento en la película Luciérnaga, bajo la dirección de Rafa Taibo. La locación escogida para el rodaje fue El Salto del Tequenama. Julia Restrepo fue la protagonista. Miguel, era un actor disciplinado e incansable. También participó en Calabra. Otra vez, discúlpeme por haberme le quedado dormida en la cena. No, una euforia muy grande. Me gustaba mucho verlo grabar. Me gustaba ver cómo se emocionaban los productores, los asistentes, verlo actual, actuar a él. Hay una novela, una película que se llama Luciérnagas. Me acuerdo mucho de esa película porque cuando él acabó una escena donde mataba a la... Bueno, no la mataba, pero sí apuñalaba a una protagonista, se acabó la escena y todos aplaudieron. Le metía mucho, o sea, mucho empeño al papel. Se metía, o sea, se metía a él, incluso una vez estaba enfermo. Y, o sea, él no podía. Y literalmente el papel tenía que estar enfermo. Y, o sea, él como que literal se metió y lo hizo perfecto, lo hizo perfecto. Me gustó bastante, bastante. Lo acompañaba, era feliz, era feliz acompañándole en todo eso. A mí me gustó mucho el personaje que hizo en Calabra. Me pareció bastante interesante. Me pareció que fue un buen proyecto. Que a pesar de la dificultad en el estado de la enfermedad, él sobresalió, él lo quiso hacer y lo hizo de una manera espectacular. Fue un papel muy, muy bonito, muy interesante. Fue un papel que disfruté mucho. Que en mi corazón sabía que él estaba pasando dolor, que él estaba pasando momentos donde le tocaba un poco duro físicamente, donde le tocaba pararse y todo. Pero yo digo que, más sin embargo, yo admiraba mucho verlo ahí, porque yo decía, él está muy fuerte. Y actúa tan bien. Y me gustaba mucho su cabello, su barra. Hasta lo último él fue muy recursivo. Él tuvo siempre esa mente a mil para crear cosas, idearse cosas para poder trabajar y poder seguir adelante. Entonces, eso fue, pues creo que, incluso en la enfermedad, él adoptó eso para poder trabajar y fue muy valioso. Él venía atravesando por un proceso de artritis bastante complejo desde ya hacía unos años, pero en el 2015, digamos que su enfermedad lo llevó a tener diferentes tipos de complicaciones, dentro de esas, pues, el infarto. Al igual que el deterioro en su físico, pues, por la artrosis, la movilidad cada vez era más reducida, sus músculos un poco más atrofiados, lo que le impedía, pues, ya salir, hacer de pronto cosas por sí mismo. No, pues, es que ese día me dejó sorprendida, porque él se levantó con un ánimo, unas fuerzas, se levantó, dijo, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a llamar otra vez, almorzamos los dos, fue un amigo de él, un paisano de Nocaima a visitarlo ese día, precisamente. Y yo, pues, bueno, él estaba muy feliz, estaba contento. Justamente esa semana él estuvo muy, muy activo, muy... Él estaba soñando en esa semana, porque él nos decía que quería volver a actuar, que todo iba a mejorar para él, que él sentía que le iban a llamar de un papel, tal vez el papel o el llamado era de Dios. Cuando ya eran como las 7 de la noche, ya, yo dije, bueno, yo lo acompañé como hasta las 5 en el apartamento, ya me fui, me subí al local, ya cuando él me llamó como a las 7, que tenía un dolor en el pecho. Yo, bueno, pues, cerré rápido, me subí, llamé a los muchachos. Yo me acuerdo tanto en las 72 con Caracas, la doctora que iba en la ambulancia le dice al conductor que yo iba en la parte de adelante, le dice al conductor un hospital cerca aquí, una clínica cerca, le dijo la contra. Y mi mamá nos llama y nos dice que él está muy grave, entonces que le iban a remitir a otro hospital porque no alcanzaba a llegar. A las 8 de la noche de aquel triste martes, Miguel falleció en la clínica Contri de Bogotá, acompañado por Nayib, su gran amor. Ya cuando lo bajaron corriendo, yo lo vi, yo estuve en la reanimación y todo, me iban a sacar y yo dije, no, es mi esposo, no. 25, 26 años viviendo con él, yo quiero estar hasta el último minuto aquí. Cogimos un taxi, llegamos al hospital del Contri y pues allá nos dieron la noticia que no había alcanzado a vivir. Entonces obviamente yo quedé como, ¿qué pasó? Miro a mi hermano y digo, se murió. Pero así sin, como sin creerlos. Claramente me destruí, o sea, me destruí total, no estaba con Erela, la ansiedad de no estar, la impotencia de estar ahí, de entrar al hospital y de que me viera, decir, aquí estoy yo. Todo eso fue muy difícil. Hubo un momentico en que la agujita se movió. Y yo, pero ya después el médico dijo, no. Pues sí, fue muy duro, muy duro. Pero bueno, ya, dice uno ya, Dios lo quiso así, nos lo dejó muchos años. Estuvimos conviviendo con él muchísimos años, viéndole sus triunfos, sus derrotas, cayendo, levantándose. Pero bueno, así es la vida. Como esa angustia, como que ya uno se va preparando y verlo ahí en reanimación con esos tubos y ya que no se movía la cosita, eso fue devastador, fue muy fuerte. Yo me acuerdo que yo, antes de que le entraban a la ambulancia en la camilla, yo le dije, vamos a salir de esto nuevamente, porque no era la primera vez que lo llevaban en ambulancia, ya años antes, o sea, como un año antes, lo habían también trasladado en ambulancia. Entonces le dije, vamos a salir de esto y vamos a salir otras adelante. Pero bueno, ya... Yo creo que uno queda con la conciencia tranquila de que uno iba hasta el último momento con él. A mí me dijeron que se murió Miguel Alfonso. Y yo, ¿cómo así? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué horas? Y claro, ya estaba en la prensa, se hace un despliegue tremendo de su muerte, como también suele suceder en esos casos que, como se dice, ya se le reconocen todos sus valores ya cuando ha fallecido. Estaban comentando unos compañeros, ay, que es que Miguel, no sé, ¿qué pasa con él? No, pues que estaba muy enfermo, no sé cuánto, y que murió. Y justamente yo me había encontrado con él, lo había dicho en sus muletas, pero no me había dicho que estaba grave, sino, ay, maluqueras, maluqueras, que tengo chinita. Resulta que cuando muere Miguel, yo esa noche había estado grabando en un rodaje, llegué como, no sé, a la madrugada, me duermo, y yo estaba profundo tipo 9 de la mañana, cuando me mueve en un cargador que yo tenía en la mesita de noche. Yo estaba absolutamente solo, yo no estaba con nadie, y se movió muy fuerte, o sea, sacudieron el cargador y yo, claro, me desperté en seco, y miré a ver si estaba temblando, o si algo así, y no, absolutamente nada. Cuando veo así, el cable alcanza a hacer esto nuevamente, y apenas cae el cable, timbra mi celular, y es la llamada de mi mamá a avisarme que Miguel había fallecido. Esa noche no dormía, al día siguiente dije, voy a llegar a Bogotá y lo voy a ver. Pues claramente no lo vi como me hubiera gustado, lo vi en un cajón, o sea, fue más difícil. Una mañana, a lo que me levanté, de hecho, estaba a punto ya de irme otra vez a la universidad, y veo, entro al Facebook y veo un mensaje de Colombia está de luto, justamente creo que era por car... era una noticia, creo que era por algo así. Y leo la muerte de mi papá, Dios mío, o sea, esto fue como que... ¿Qué, qué? Eso fue como un chuncho para mí. ¿Cómo lo recuerdo hoy? Como un ejemplo a seguir. Lo recuerdo como un impulso, él es el impulso que nos... que me da para cumplir eso que tengo, son como los sueños, las metas. Me gustaría que lo recordaran, que lo recordaran como era, no que lo recordaran como Miguel que él estuvo enfermo o tuvo artritis, sino que lo recordaran con esa euforia, con esa felicidad, con esos bailes, que a pesar que tenía muletas, él las ponía a un lado y decía, estoy bien y podía bailar. O sea, cosas así que él dice... O sea, con ese ejemplo a seguir, me gustaría que lo recordaran. Yo quise, pues hasta el último momento acompañarlo, entonces grabé muchos momentos del sepelio y como que quise grabar su última, la última despedida, pues, el adiós, que fue cuando arranca de la iglesia de Lourdes, la carroza, prácticamente sola, porque no había mucha gente. Entonces todos se quedaron en la salida de la iglesia, la salida, en la puerta, pero yo sí me fui hasta la carroza, esperé un momento y arranca la carroza y se va y hasta ahí es la... es como el último adiós de a mí. Su música colombiana le fascinaba muchísimo. Él decía, sí, cuando me muera quiero... quiero... oír. música colombiana y un tío, un tío hizo eso, nos apoyó con el concierto ahí en la funeraria. Fue muy agradable y muy emotivo también. Se pasa la película de tantas cosas, de tantas vivencias. Fue muy difícil el duelo. ¿Sigue siendo qué? Pero sí, lo sí es una abuela. ¿Tiene sufrida de marido? ¿Eso qué es? Una no hecha y la otra no me. Como padre fue excelente. Si me volvieran a... o sea, si me pusieran a elegir de nuevo un padre lo volvería a elegir a él. Él fue el mejor, el mejor en todo sentido. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!